Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Samuelito, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿Usted cómo va? Bien, bien, ya lo extrañamos. Ah, me imagino. Sí, me imagino que por trabajo, dije, qué raro que Samuel no se haya conectado, dije yo. Sí, sí, nos agarraron ahí. Sí, sí, a veces así toca, ¿Verdad? Que uno no quiera, pues ni modo. Parte del show. Oficio. Gajes del oficio. Así es, así es. Lo importante es que disfrutemos el trabajo, sobre todo, ¿Verdad? Ah, por supuesto. De nada sirve tener un, estar en un lugar donde usted no lo va a disfrutar. Como decía Facundo, como decía Facundo Cabrales, uno debe de hacer lo que ama, porque si no lo ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Es un desocupado, es correcto, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Lili. Gracias, ya me había conectado, pero no escuchaba nada, por eso tuve que reenunciar. Ah, vaya, no se preocupe que yo recién. Samuel estaba cantando. Ah, vaya. Estaba cantando, Samuelito. Mi tía decía que es que canta. Ya saben lo demás, perdón. No. Su mal espanto, decía. Ah, pues no canto bien. No, o sea, es un, es un des. No, 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 por eso le digo, pero no, no espanto el mal. Sí, bueno, denme un segundito. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? En pleno viernes. En vez de las heladas, con un café. Claro, es lo que toca, es mejor, es más saludable. Es que hoy, hoy con el estudio ya es paja, ya no se puede salir. No. No, no, y aparte, y aparte, y aparte de eso, no es bueno andar haciendo eso. ¿Por qué? Es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, o sea, siento que no es algo, algo productivo. Todo con moderación. Claro. Claro, no dejo de decir que no me lo has hecho, pero tampoco así que sea, que sea bolito, que sea bolito arrastrado. No, no, por supuesto. Pero sí, hoy bien poco, para eso, hoy bien poco. Si tienen buenas bocas, voy. Ah. Buenas noches, vamos a comenzar. ¿Qué tal, señoritas y caballeros? ¿Cómo están? Ya, ya casi, ya casi a descansar, ¿o todavía falta la jornada de mañana? Falta. Falta, a ver, algo, no falta todavía, todavía no falta el domingo. Falta el domingo todavía. Ok, bueno, voy a pasar así rapidito la asistencia. ¿Albita? Por ahí. Hola, hola. Albita tiene apagado su micrófono. Ok. ¿Belén? Todavía no. Presente. Sí, aquí está. Gracias. Carlitos, Ismael. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Claudita. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida. Christopher. Christopher, todavía no está. Daniel Antonio, todavía no está. Daniel. 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 Daniel Antonio, aquí está, ya. Daniel. Hola, Dani. Ok. Hola, hola. y Delfonso. Y Delfonso, todavía no está. Jaime. Jaimito. Ahí está, ya lo vi. Gracias. Gracias, Jennifer. Jennifer. Bueno, todavía no está. José Edwin. José Edwin. José Edwin. Bueno, ya se nos va a conectar. José Pérez. Está ya. Ya lo vimos, José. Juan Alberto. Juan Alberto. Todavía no está. Lilian. Lilian. Todavía no la veo. Lilian, Lilian, Lilian. No, todavía no está. Liliana, Carolina. Liliana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me escucho lejos. Ah, ok. Creo que es el micrófono. Ok. Luis. Luis. ¿Está por ahí? Ok, todavía no está. No, Margarita Elizabeth. Todavía no. María Elena. María Elena. Ok, todavía no se nos conecta. Marian. Marian. Mario Osvaldo. Veo borroso, veo borroso. Presente, Eliancia. Vaya. Escucha borroso. Marlene Nicole. Todavía no la veo. Mirna Elizabeth. Todavía no. Raquelita. Todavía no. Reina. Todavía no. Quiero ver. Ricardo. Ricardo. Hola, buenas noches. Gracias. Salvador Alexandra. Salvador. Buenas noches. De repente se me perdió Salvador. No, aquí estamos. Samuelito. A sus órdenes. Gracias. Berito. Todavía no nos conecta. Liliana. Sí, ya la había llamado. Sí. Berito todavía no. William. Zaira. Zaira. Y bueno. Ah, que está llegando. Gracias, William. Y Zaira, que se nos va conectando. Muy bien. Así rapidito. Gracias. Así rapidito. Para los que no estuvieron el día de ayer, hagámosle un briefing a los compañeros. ¿Qué me ayuda para comenzar a hacer ese pequeño reportatorio del aprendizaje del día de ayer? Un voluntario o voluntario que quiera iniciar este día, así rapidito. Rapidito, voluntario o voluntaria. Para que le hagamos en recordación de los italianos que nos saquen y queden ayer. Hola. Hola. Un voluntario o voluntario. Hola, hola. Un voluntario o voluntario. Un voluntario o voluntario. Hola, hola. Hola, hola. No escuchamos. Ok. Yo estuve como de oyente porque venía manejando, pero recuerdo que se subieron evaluando los objetivos que cada uno tenía y se nos hizo énfasis que teníamos que ver primero en qué etapa estaba la empresa como para poder tener unos objetivos más realistas. No podíamos hablar de un aumento de ventas si no tenemos un posicionamiento de marca. Entonces, como de conocer primero a dónde estamos para poder ahí formular bien nuestro objetivo y tener unos resultados favorables. Muy bien. Muy bien. El día de ayer en C&C estábamos hablando de la aplicación de las cuatro veces con Mártir y cómo esto se impugna. Ahora bien, los unos supervisivos en relación a los objetivos era con el afán de poder comenzar a identificar. Ahí van a discapar que me estoy apagando mi cámara, pero no encontraba mi cargador, así que recién lo encuentro. Si no, se me va a descargar la computadora. Así que espero no tener más interrupciones. Estamos ya. Ok. Les decía que estábamos hablando el día de ayer de la aplicación de las cuatro veces del marketing. Era continuación del tema anterior. Y hablamos un poco de la definición de los diversos objetivos que podríamos nosotros establecer. O sea, todavía no hemos trabajado objetivos como tal, sino que les pedí que hiciéramos el ejercicio porque a partir del ejercicio hemos aplicado las cuatro veces del marketing y hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahora bien, el hecho que nosotros hayamos comenzado a trabajar con esos objetivos no quiere decir que así se nos van a quedar porque en su momento vamos a trabajar directamente cómo establecer un objetivo, pero ya le voy adelantando. Para los que conocemos el método SMART, vamos a trabajar bajo la aplicación de este método que es específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Ese es un método que se utiliza para que cuando nosotros aplicamos objetivos, los objetivos puedan ser lo más acertado posible. Pero, insisto, más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a hablar un poco este día del marketing tradicional y convencional. Yo ahorita les voy a compartir un link de acceso. Se lo voy a compartir tanto aquí al chat de Zoom como al chat de WhatsApp para cuál le salga mejor. Denme un segundito, ahorita se lo comparto. Voy a explicar cómo vamos a utilizar esta herramienta y el afán de usar esta herramienta es porque aquí yo puedo ver los registros de ustedes, lo que ustedes van haciendo, sus avances, porque en su momento, como les decía, vamos a trabajar o vamos a dejar al menos los pasos principales para poder establecer nuestro plan o nuestras estrategias de marketing. Si podemos ver WhatsApp, ahí les acabo de mandar un link. También acá se lo voy a colocar. Voy a dar indicaciones cómo se utiliza este link o esta aplicación. Antes que ingrese usted a esa aplicación, le voy a hacer un par de comentarios. Esa aplicación o esa plataforma es una palet, es una pizarra colaborativa. En su momento también vamos a trabajar de manera individual. Ahora quiero que ustedes vayan conociendo, se vayan familiarizando para que no nos vaya a costar el hecho de utilizar. Ahora bien, esta aplicación nos permite poder compartir información. Así como cuando estamos en presencial, que de repente anotamos en un post y lo colocamos. Acá lo hacemos. Vaya, Edwin, no se preocupe. Ok. Lo hacemos de manera virtual. Entonces, ingresamos todos al link de acceso. No es necesario que usted vaya a crear una cuenta. Eso no es necesario. Todos ingresamos al link de acceso, por favor. Y tampoco es necesario que descargue la aplicación porque hay una aplicación, pero tampoco es necesario. Así que no se vaya a complicar con el hecho de que tengo que descargarla o no tengo suficiente espacio. Entonces, bien, todos estamos en, todos tienen una pantalla verde como esta. Todos tienen una pantalla verde. Sí. Bien, algunos nos varía el color. En esa pantalla verde, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? Bueno, se las leo. Dice, ¿sabes qué es el marketing? Sí. Hola. Sí, ¿sabes qué es el marketing convencional y el marketing digital? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de ese tema, pero vamos primero a aprender a utilizar esta herramienta. En la parte inferior vamos a encontrar, quiero ver si me deja, como tengo pantalla, como tengo background, lo que eso me afecta. Bueno, en la parte de abajo usted va a encontrar un círculo color anaranjado o probablemente sea amarillo. ¿Todo lo ubicamos ya? ¿Todo lo ubicamos ya? Muy bien. Dele clic ahí y dígame qué sucede. Abra una pantalla para poder escribir, mandar fotos, enlaces. De todo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Sí, correcto. Subir archivo. Subir archivo. Cuando dice abajo de cerrar, todos ubican donde dice abajo de cerrar, le aparece blanco. Dele clic ahí en blanco y dígame qué sucede. Se desplegó una paleta de colores, rojo, amarillo, verde, azul, púrpura. Se nos desplegó una paleta de colores. Nosotros podemos cambiar los colores si así queremos. Vamos a poner en modo rojo Barbie, que es más rosado. Luego dice, en asunto, en asunto, en algunos casos sí le voy a pedir que coloque su nombrecito, en otros no. Bueno, de ahí tenemos donde dice, escribe algo bonito. Ahí usted me va a escribir la respuesta a la pregunta. Si usted no sabe, con un desconozco o no sé, yo soy feliz. Así, lo importante es que tengamos esa interacción y esa participación. Así que respondemos esa pregunta. Y, como les mencionaba, abajo tenemos unos como panelitos, que si nosotros le damos clic a cualquiera de esos panelitos, nos da diversas opciones. Ahora bien, cuando ya hayamos escrito la respuesta a esa pregunta, por ejemplo, si yo le pongo hola ahorita, donde decía, antes de ponerle algo, ahorita que no he escrito nada, me aparece en rosado, pero un color bien claro, bien pálido. No le puedo dar publicar, hasta que yo he escrito, ya sea en asunto o donde dice el cuerpo de la notita, donde dice, escribe algo bonito, hasta que yo escribo algo ahí, me va a habilitar la opción de publicar. Es decir, que va a cambiar de color y ya no va a ser ese rosado clarito, sino que lo va a hacer un poquito más fuerte. Cuando ya esté así, que ya hayamos escrito, le damos en publicar y automáticamente yo voy a estar viendo sus pantallas. Así que los leo ahorita. ¿Podemos comenzar? En asunto, creo que va tu nombre. No es necesario colocar el nombre. No es necesario colocar el nombre. Eso es, en aquellos casos, que sea sumamente, ok, por ahí tengo, eres imparable, ok, ok. Ahí vamos a colocar la respuesta de la pregunta. ¿Sabes qué es el marketing convencional y el marketing digital? Y ahí me omití una N, jóvenes. Por ahí yo omití una N. Ahí está, ya está arreglado. Convención orden digital. Desconozco sus términos, desconozco. Excelente, quiero aprender mucho más. Ok. Ok. Ok, los leo y las leo. Y lo damos. Tenés el micrófono encendido. Ya lo apagamos, Salvador. No se preocupe, ya apagamos el micrófono. Por ahí los, y las leo. Ok. Ok. Ok, gracias, Samuel. Ok, bien. Por ahí tengo unos, unos, unos bien risibles. El cuerpo lo sabe, pierna y el cuerpo lo sabe, ok. Eh, desconozco, quiero aprender mucho más. Desconozco sus términos. No lo sé, desconozco. Hola, eres imparable. Muy bien, vamos a leer un par de aportes. Nos dicen, el marketing digital son utilizadas para conocer el producto o servicio. El convencional, lo tradicional, es por el medio que nos comunicamos de manera tradicional. Eh, por ahí tenemos a Daniela. Convencional es el impreso, el digital es todo lo que vemos en la web. Excelente. Samuelito nos dice, marketing convencional son todas las actividades, materiales, formatos que utilizamos para promover productos o servicios. Y el digital es el uso de herramientas para llegar a las diferentes audiencias y clientes potenciales. Y, bueno, esos son algunos de los aportes que tenemos. Ahora, quiero ver si hay otro. Ah, por acá hay otro. Nos dicen, convencional, publicidad, afiche, panel, anuncios, periódicos, hojas volantes. El digital, eh, la interacción, el marketing, el conjunto de estrategias que llevan a promocionar la marca. Eh, convencional, eh, medios para dar a conocer una marca. Y vamos a esperar quizás un par de aportes más. Ok. Bueno, ya ustedes, eh, tienen algunos, algunos, no todos, tienen algunos conocimientos entre la relación entre el marketing convencional y el marketing digital. Justo lo que los compañeros y compañeras nos han aportado es precisamente eso, el marketing convencional y el marketing tradicional. Cuando nosotros hablamos de marketing convencional, nos referimos, o al marketing tradicional, o al mercadeo tradicional, nos referimos a radio, televisión, a periódicos, a fichas, mupis, pancartas, vallas publicitarias y todo lo que nosotros vemos impreso. Y cuando ya hablamos de marketing digital, ya anotecían por ahí incluso todo lo que vemos en la web. Es decir, lo que visualizamos, pero que no está impreso, sino que está en la web. Ahora bien, ¿alguien sabe cuál es la diferencia de utilizar el marketing digital y el marketing tradicional? ¿Una de las diferencias que tiene el marketing tradicional y el digital? Los alcances, muy bien, Zaira. Los costos de inversión. Los costos de inversión, ¿qué más? Gracias, Ricardo. Creo que era Ricardo o José. También el mercado meta. El mercado meta, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La optimización. La optimización. ¿Qué otras cosas vemos entre diferencias entre el convencional y el digital? Los costos de inversión. ¿Qué otros? Costos de inversión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos de eso? Tiempos, duración de las campañas. La duración de las campañas, muy bien. Creo que los resultados también más efectivos. Los resultados más efectivos, muy bien. Métricos. ¿Qué otros métricos podemos ver? En ambos también vemos resultados, pero en el digital tenemos como más claridad. Bueno, dentro de los elementos que tenemos, voy a dar un poquito de teoría y ya nos vamos a centrar en la parte de que lo apliquemos ya. Veíamos que dentro de las claves o de los elementos o diferencias que tenemos entre el digital y el convencional, los medios que utilizamos, el alcance, ya lo mencionaban las compañeras. También tenemos, por ejemplo, los costos, que en el caso del marketing tradicional, el costo es mucho más alto que el caso del marketing digital. Ambos, y se lo mencionamos el día miércoles, decíamos que ambos van de la mano, pero va a depender también de las condiciones que tiene nuestra empresa para poder pautarse, ya sea en medios tradicionales. Y acordémonos también que el costo de los medios tradicionales, aparte que son bastante altos, también sabemos de que nos debemos a la disponibilidad de estos. Ahora bien, ¿cuánto es lo que puede costar una valla publicitaria, por ejemplo, por Constitución o por los Chorros o por Santa Elena? $1,500 el mes, ¿verdad? ¿Y cuánto podríamos nosotros invertir? Nosotros podríamos invertir, por ejemplo, en Google Ads, en Facebook o cualquiera de esos. Con esa cantidad de dinero podemos nosotros tener un gran alcance. El presupuesto de todo el año. ¿Perdón? Con esa cantidad de dinero, el presupuesto de todo el año en marketing digital. El presupuesto, podría ser el presupuesto de todo un año, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de comercio que nosotros tenemos. Ahora bien, bueno, nosotros empezamos a ver que también los resultados del convencional pueden ser más difíciles. ¿Por qué se vuelven un poco más difíciles al momento de intentar medirlos? Si bien es cierto, vemos una valla publicitaria, decíamos en los héroes, allá por el ejército, qué sé yo. Nosotros conocemos un número de aproximadamente cuántas personas pasan por ese lugar. Un aproximado de la carga vehicular. Pero la pregunta sería, ¿será que todas esas personas que pasan por ahí vieron mi anuncio? Todas esas personas le pusieron atención, se fueron a curiosear. Difícilmente, ¿verdad? Algunos no para llamar la atención, pero como vamos concentrados en el tráfico, que no se me vaya a meter alguien de manera imprudente, un otro conductor, un peatón, se nos olvidó lo que vimos. Entonces, eso es bien difícil decir, sí, de los 40.000 que pasaron el viernes por la tarde, de esos 40.000, al menos 5.000 van a ir a consultar o van a ir a preguntar. Eso es casi que sería un sueño, ¿verdad? Lograr tener esas cantidades. Ahora bien, cuando nosotros vemos que este tipo de publicidad sí es efectivo y es efectivo para aquellos que, dependiendo del segmento al que estamos dirigidos. ¿Cuántos de ustedes va en su vehículo y va escuchando radio? Probablemente muchos vayamos escuchando radio, pero probablemente vayamos escuchando y vamos con el afán de la música. Yo soy una, yo se los digo, yo voy escuchando música. Yo cuando se ponen a hablar los locutores, me voy a buscar otra radio. Ajá, sí, porque yo lo que necesito en ese momento es relajarme. Hay que estar escuchando que hay tráfico, estando yo en tráfico, como que no, ¿verdad? Claro, algunos sí lo hacemos por el afán de saber, bueno, voy a calcular cuánto tiempo voy a llegar a casa, ¿verdad? Ahora bien, eso es con lo que escuchamos radio. Y los que venimos solo escuchando música, de pronto venimos escuchando YouTube, venimos escuchando una playlist que andamos en nuestro vehículo, venimos escuchando Spotify, etcétera. Probablemente, y otros simplemente venimos en total silencio. Entonces, imagínense que si yo hago una inversión, por ejemplo, en radio, ¿cuánto me puede costar pautarme en radio? O podríamos estar hablando de 200, 300 dólares, nuestras cuñas radiales, por acá veo que alguien nos ha convertido. Ah, ok. ¿A dónde, a dónde hay de esos precios? Así, ¿verdad? Así va. No sé por qué me da la impresión que alguien está aprovechando el espacio para... No, 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 solo para... Para que tengan de referencia más o menos precios en general. No, de verdad, de verdad, guau. Era una oferta que me mandaron para los Juegos Centroamericanos. Ah, ah, por ahí hubiéramos comenzado. Estábamos en un momento de, de un evento, ¿verdad? De un evento. Entonces, como les mencionaba, muchos de nosotros probablemente no escuchemos, no escuchemos, sí, de hecho, Marito, respondiendo a su pregunta, la radio y televisión son medios tradicionales. Y ya les voy a decir el por qué se llaman tradicionales o convencionales. Cuando nosotros hablamos de los diferentes maneras de hacer marketing, tenemos dos diferencias bien marcadas. La primera es que en el convencional hay una interrupción con el público o con el cliente. ¿Cuál o qué tipo de interrupción podemos ver? Entonces, muchos sabemos que el hecho que en la ciudad hayan X cantidad de vallas publicitarias, eso se llama contaminación visual. De alguna manera, el hecho de que exista una valla con una publicidad de una empresa o un comercio, eso al final se vuelve contaminación visual en la ciudad. Entonces, eso al final viene a interrumpir al cliente. Luego de eso, vemos que dentro del marketing convencional, vemos que ese se centra en el producto y está enfocado en vender el producto, dar a conocer el producto. ¿Se recuerdan cuando veíamos lo del marketing 1.0, 2.0, hasta el 4.0? Una publicidad o el marketing tradicional, eso es a lo que nos lleva a que se centre solo en el producto. ¿Por qué se centra solo en el producto? No porque no esté viendo las necesidades, porque probablemente yo me esté pautando en radio, pero yo ya he hecho una investigación de mercado que me haya permitido conocer cuáles eran esos gustos y preferencias o las necesidades que tenía el cliente. O probablemente dije, voy a lanzar este producto y vamos a ver qué sucede. Luego podemos ver que utiliza los diferentes medios, podemos hablar de radio, televisión, periódicos, flyer, afiches, pancartas, pasacallas, etcétera, moppit. Es una diversidad de medios. Ahora bien, luego vemos que la comunicación es unidireccional. Es como que si yo estuviera ahorita en la clase y no lo dejara ninguno de ustedes hablar, opinar, preguntar y solo estuviera hablando. En eso se convierte la publicidad o el marketing convencional o tradicional, que solamente es hacia afuera, ¿verdad? Solo lanzo la información, pero no doy respuesta, pero se va a hacer clic, pero mire, ahí aparece en las redes sociales. Sí, pero ya en el momento necesito esa respuesta. ¿Por qué? Porque si yo veo que en la valla publicitaria dice, síguenos en nuestras redes. Sí, si bien es cierto, puedo seguir y voy, ingreso a la página, pero probablemente cuando ingreso a la página del producto o servicio, no voy a encontrar lo que acabo de ver en la calle o en la publicidad que vi. Voy a encontrar otras cosas, entonces, no voy a tener una respuesta, porque para tener una respuesta tengo que preguntarle qué es esto, cuánto vale, etcétera, etcétera. De ahí vemos que este apunta públicos amplios. La primera opción es vender y lo que busque como primera opción y luego vemos que utiliza muchísimos recursos. Ahora bien, cuando ya hablamos de marketing digital, aquí hay una diferencia. La primera que hace es atraer al cliente, es generarle un interés, una curiosidad y que este cliente pues venga, consulte, pregunte. Y esa atracción, lo decíamos ayer, que ya no solamente se convierta en querer saber, sino que también se convierta en un lead y ese lead que se convierta en una venta y al final fidelizarlo, lo decíamos ayer. También el marketing digital se centra también en el cliente, busca o identifica a ese buyer persona, trata de que lo que voy a ofertar o lo que voy a ofrecer en realidad cumpla o pueda satisfacer las necesidades. Tenemos una comunicación bidireccional. Es decir que si ahorita, por ejemplo, no sé si está por ahí, quiero ver, vamos a ver, Albita, si Albita fuera una, fuera una empresa y hace su publicidad y viene, por ejemplo, Liliana y le generó interés y le pregunta, va a haber una respuesta, ¿verdad? Va a haber un cruce de información, va a haber un seguimiento. Entonces, por eso decimos que la comunicación se vuelve bidireccional porque ya no solo el vendedor o la empresa que está ofreciendo da información, sino que el cliente también pregunta y eso también me puede permitir identificar otras necesidades, determinar otro tipo de productos, saber cuáles son los gustos y preferencias de mi mercado. Si en el caso me tocaso, por ejemplo, que mejorar mi producto, si me tocará, por ejemplo, darle un producto con un mejor precio, todo eso lo podemos recopilar cuando hay esa comunicación bidireccional. También en el marketing digital podemos centrarlo en un segmento o un nicho de mercado específico, lo podemos determinar y lo decíamos creo que el día miércoles cuando ponía, el compañero nos ayudaba con el ejemplo y decía, yo puedo ir definiendo qué quiero, qué gustos, qué preferencias, qué espero, cómo quiero que mi cliente sea, que si sean de San Salvador, que si sean de Sonzonate, de Aguachapán, que tengan entre 18 y 35 años, que sean solo hombres, que sean solo mujeres, que sean estudiantes, profesores. Y nosotros nos podemos, así como decimos, nos podemos dar gusto eligiendo a nuestro nicho de mercado cuando ya nosotros tenemos identificado qué es lo que vamos a hacer con mi estrategia. También el hecho de que haya esa comunicación bidireccional, generamos confianza con nuestros usuarios o nuestros clientes y esto también permite que el cliente se sienta y se entretenga, ¿verdad? Es decir, que al tener esa comunicación también nos permite ir más allá. Y luego de eso, decimos que optimizamos los recursos que con este se cuentan. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta el hecho de utilizar cualquiera de estas estrategias, dependiendo del segmento con el que estamos trabajando, no va a ser funcional o a lo mejor simplemente no nos va a hacer funcional en el caso, por ejemplo, si nosotros ahorita solo nos hemos centrado en marketing o en mercadeo tradicional, probablemente sí tengamos resultados. Sí, es posible que tengamos resultados, pero tal vez no van a ser los resultados que nosotros en algún momento hemos esperado. Por ejemplo, dentro de las características importantes que podemos identificar dentro del marketing tradicional y el digital, es que uno de ellos es que tenemos una segmentación, lo que acabamos de mencionar cuando decíamos lo del nicho de mercado, tenemos una segmentación precisa a quien necesito llegar. Otra de las cosas que podemos ver son los costos que este tiene, que en el tradicional son altísimos y en el digital son más económicos. Los tiempos de interacción en el digital son cortos e inmediatos y en el caso del convencional o tradicional son a media y largo plazo. Es decir que también, no precisamente porque yo ya fui a colocar una valla allá por, quiero ver a dónde la vamos a poner ahora, allá por a poco, ya voy a tener resultados, ¿verdad? Sin embargo, con el marketing digital hay altas probabilidades que esos resultados sean más rápidos. Y la medición, ¿verdad? Esa sí es imprecisa en el caso del convencional y en el caso del digital sí puede ser más precisa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y vemos este resultado, por ejemplo, en Business Suite o qué sé yo, vemos nuestras métricas en Google Analytics, podemos ver quiénes son los que nos han seguido, podemos ver quiénes han interactuado, quiénes están interesados en conocer mis productos y servicios, de dónde son, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, quisiera que ustedes me compartan sus experiencias en relación a los que ya han tenido una experiencia con marketing digital o con el marketing tradicional de cómo ha sido esta interacción que han tenido con sus usuarios, los resultados que ustedes han visto o los que no han visto. Así que, las y los escucho. Salvador, veo que ahí tiene ya su micrófono listo. Cuéntenos. Hola, Salvador. Hola, hola. Lo escuchamos. Sí, ahorita lo que yo medio he logrado entender, perdón, este, se enfoca, digamos así como cuando uno está viendo el, un partido de la selección y de repente uno no tiene hambre, pero sale como que, pollo campero, entonces a uno ya como que le dan, ah, hoy sí ya tengo hambre. Entonces, no es algo como que yo necesitaba, pero vi el anuncio y ya me entró la, esa como necesidad, esas ganas de comer. Ya, pues, si deseo comer pollo, pues ya llamo al pollo o lo que sea. No sé si estaré bien o. Esas, esas son estrategias ya utilizadas, porque aquí hay que definir algunos elementos. El primer elemento, no estamos diciendo que el marketing tradicional sea malo en ningún momento, pero tampoco estamos diciendo que para muchos sea nuestra mejor opción. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto cuesta un espacio en televisión? Sí, cuesta desde, cuesta desde 145 dólares el spot de 30 segundos hasta 1,800 dólares o hasta 2,500 dólares un spot de 30 segundos, dependiendo de programación, horario o especial dentro de la programación, ¿verdad? Ok, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ya lo decía el compañero Salvador, cuando yo estoy viendo un partido, con los números que nos acaba de dar la compañera Zaira, ¿de cuánto creen que cuesta ese spot, compañeras y compañeros? ¿De cuánto creen que estamos hablando? ¿De cuánto será el paquete que adquirió la empresa para pautarse en esa hora? Ahora, ustedes saben que pautarse a las 9 de la mañana es sumamente, o no sumamente económico, es relativamente más accesible que pautarse a las 12 y 10, a las 12 y cuarto, a las 12 y 30. Es más caro por el hecho de que, ¿por qué creen que es más caro? Antes que yo les diga, vamos a ver, que están así calladitos. ¿Por qué creen que es más caro? Por la audiencia, por la cantidad de personas que están viendo en ese momento la noticia o el noticiero. Los espacios, por ejemplo, en las horas Prime, dígase noticieros, es mucho más caro que a la hora que está saliendo la novela, ¿verdad? O que está saliendo X programa. ¿Por qué creen, y aquí vamos a hacer esa relación, ¿por qué creen ustedes que cuando una marca de juguetes decide pasar una pauta a la hora que usted está viendo el noticiero? ¿Por qué creen que lo hacen? ¿A usted no le interesa comprar el juguete, verdad? No, ¿verdad? Pero ¿sabe a quién sí le interesó comprar ese juguete? A su hijo o a su hija, porque ese comercial, su niño o su niña, lo vio a la hora que estaba viendo su caricatura. En ese momento, cuando usted llegó de trabajar, mira, mami, yo quiero tal cosa, y usted sin saber de qué le está hablando su hijo o su hija. Y cuando de repente usted está de lo más tranquilo, viendo las noticias, enterándose de lo que ha sucedido, de repente aparece el comercio. Mira, sí, sí, sí. Porque esa empresa sabe en qué momento le va a llegar a la audiencia correcta. No es el cliente, el niño, el que estaba buscando venderle. Él era la persona que a quien le es el consumidor final, pero el que en realidad necesito que adquiera mis productos o servicios, no es su hijo, sino que es usted. Entonces, el comercial es pensado para usted. Claro, es llamativo, atractivo, etcétera, pero al final el comercial está siendo pensado para que usted diga, sí le voy a comprar el producto a mi niño o mi niña. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de Salvador, cuando vemos este tipo de casos que de repente estoy viendo el partido y viendo el partido veo que anuncian el pollo y me dio apetito, no precisamente quiere decir que esa estrategia sea mala. Por el contrario, esa es una estrategia que ya está siendo pensada para que usted adquiera el producto o servicio en ese momento. ¿Por qué cree que y las que son amas de casa en algún momento o han sido amas de casa o han tenido la oportunidad de quedarse un día en home office y de repente dejo el televisor encendido? ¿A qué horas cree que comienzan a pasar los comerciales de las comidas rápidas? Tipo 11 de la mañana, 11 y 30, porque esa es la hora que usted todavía de pronto no ha hecho almuerzo y sus hijos o su esposo ya va a llegar. ¿Por qué no lo pasen antes? ¿Por qué no lo pasaron? ¿Por qué no pasaron ese comercial a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana? Porque no era parte de la estrategia. Ahora bien, ambas, tanto el tradicional como el digital, deben de ser creadas con sus diferentes estrategias. Ahora bien, regresando ya a la parte que nos interesa, que es la parte digital. Cuando nosotros venimos... Ah, por aquí nos compartió uno de los compañeros. Lo voy a publicar acá. Acá lo vamos a publicar. Por acá estamos. Ay, pero no les estoy compartiendo, ¿verdad? No, me emocioné. Yo juraba que les estaba compartiendo. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí les estoy compartiendo. Si podemos ver, acá tenemos diferentes precios, ¿verdad? Los precios. Acá tenemos. Ok, esta es de... Este es en televisión. ¿De qué es este? ¿Quién me dice? Este es cable. Ah, cable. Este es en cable. Sí. Ah, ok. Le voy a pasar el completo para que lo puedan... Para que lo puedan al ver. Ok. Scott, noticiero, tres emisiones, cantidad. Estos números son al mes. Estos números son al mes. Este es noticiero de Scott, de Canal 10. Ajá, esa es la duración de cada impacto y la oferta de 3,500, ¿verdad? Sí, pero mire cuántas veces a la... Ajá, pero mire cuántas veces a la semana se lo están pasando. Se lo van a pasar tres veces por semana. Horario rotativo entre 6 y 7. No le están diciendo, mire, a tales horas todos los días va a salir su anuncio. No se lo están diciendo. Y esta oferta se la ofrecen a X cantidad. Quiere decir que en un minuto probablemente hayan dos o tres clientes a los cuales les estemos vendiendo el servicio, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta... Bueno, a todo esto es aquellos que de alguna manera tenemos o no llegan las ofertas. Pero, ¿qué pasa cuando no somos esos clientes que tenemos ese alcance o nos interesa? Bueno, ahora es un poco más fácil que tengamos la oportunidad de pautarnos en televisión, por ejemplo. Antes no. Antes había que esperar a ver cuál de todos los comerciales que estaban dejaba de pautarse. Y nosotros estábamos en esa lista de espera y los primeros que estaban se aceptaban. Nos teníamos que seguir esperando a ver si había otro que decía, ya no voy a pautar. Ahora, como ustedes saben que la tendencia de ver las plataformas digitales ha cambiado. Usted ya no quiere ver un comercial. Usted quiere ver Tranquilidad, su serie favorita. Quiere ver en Tranquilidad, su película. Quiere escuchar en Tranquilidad la música o qué sé yo. Zaira, escuchamos. Solo quería hacer un comentario con respecto, ejemplo, digamos, a una final de la UEFA Champions. Ejemplo, la oferta para pautar en eso. El costo, una tarifa, digamos, el costo viene siendo dos spots de 30 segundos por 3.500 dólares. O sea, esa plata bien nos alcanza para hacer una campaña en digital, en muchos medios, en muchas plataformas, y asignarla para tenerla por varios meses, pues. Entonces, es bastante diferente los costos para digital como para ADL. Ok, imagínense a quienes le pueden ofrecer este tipo de espacios, porque aquí, si bien es cierto, está el espacio, pero no se lo ofrecen a todos, ¿verdad? Imagínense, y eso que para todos, los diferentes empresas, los precios o la cantidad de espacios van a variar. Porque imagínense que, un ejemplo, un establecimiento de comida rápida, sabemos de que si yo veo ahorita que voy a poner un, no me voy a ir a comida rápida, me voy a ir a una bebida. Con estos calores que está haciendo, y yo de repente, bueno, yo tengo mi vasito con agua, imagínense que usted de repente me viera con mi lata de Coca-Cola. Ay, no, ya dije una marca, bueno, no la quería decir, pero se me fue. Ahí con la latita de la bebida carbonatada, o usted ve que tengo ahí un vasito hasta sudado, se ve. Y ahí vemos la bebida carbonatada, pues posiblemente sea Pepsi, ¿verdad? O Coca-Cola, qué sé yo. Pero usted, de repente, va a empezar así con aquello, qué rica, bella la Coca-Cola que tenía ahí la docente. Terminada la clase, usted va a tener ese deseo. Usted va a tener esa necesidad, porque ya generamos, o ya hicimos que sus neurotransmisores se activaran. Entonces, yo ya le generé una necesidad. Muchos estamos con el cafecito, con el agua. Entonces, ¿qué sucede al final? Si yo me pauto, por ejemplo, si yo soy comida rápida y me pauto, a la hora del partido, imagínense, la venta son, se elevan, ¿verdad? Porque de repente, mira, ya nos quedamos sin snack, pidamos algo de comida. Entonces, los espacios que vamos a tener, o los que nosotros podríamos adquirir en un medio tradicional, probablemente son muchísimo más caros. Ya lo dice la compañera, por ejemplo, el de la Champion decía, son solo dos spots por 3.500. Es decir, porque creen que serán solo dos spots. Ah, porque el segmento o el mercado que tenemos, lo tenemos ahí concentrados. ¿Cuál es el segmento que tenemos concentrado? O hombres entre 18 y 70 años, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a definir. Entonces, claro, la pauta va a ser, de acuerdo al alcance que esta podría tener, va a ser así, el precio que nosotros vamos a tener que postear. Ahora bien, como ya lo decía la compañera, con esa cantidad, perfectamente puedo hacer una campaña en diferentes medios digitales, dígase email marketing, dígase en Google Ads, dígase en Facebook, o en todas las redes sociales que usted quiera, para un periodo determinado y va a obtener resultados aún más concretos. Entonces, no estamos hablando que lo digital y lo tradicional no puedan ir de la mano. Tampoco estamos diciendo que lo tradicional sea malo. Solo que hay algo que debemos de tener bien en consideración. Y es que en la actualidad, el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy usted no quiere ver un periódico. ¿Cuántos de ustedes compran el periódico? Así, con toda honestidad. Nadie compra el periódico. ¿Cuántos de ustedes leen una noticia? Nadie la lee. ¿Sabe por qué no la lee? Porque usted perfectamente se mete a cualquier red social y ve las noticias muchas veces en tiempo real. Con las transmisiones en vivo, con las diferentes plataformas de streaming, qué sé yo. Usted las ve en vivo. Usted está casi que en el lugar, sin salir de su casa. Entonces, ¿por qué voy a ver un periódico? ¿Por qué voy a comprar un periódico si yo sé que al final probablemente lo lea? Y cuando venga a leer esta noticia, esa noticia hace como cuatro días que sucedió. Yo tengo un colega que de repente, él no tiene redes sociales. Y de repente, ay, fíjese qué tal cosa. Y yo me quedo así como, me le quedo viendo y le digo, esa noticia salió ayer. No, pero a mí ahora me la mandó la prensa y yo me quedo. Esa noticia ya es pasada. Ya hay otras noticias más relevantes. Entonces, muchos, muchos lo vemos así como, ay, lo voy a pautar en un periódico. Sí, está bien, hágalo. Si su economía de la empresa se lo permite y el segmento al cual usted le está apostando se lo permite. Pero en la medida de lo posible, la recomendación que yo le daría es que definamos en realidad a cuál segmento estamos apostando. Ahora bien, y aquí es donde yo estoy tratando de tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sé que aquí hay empresas que trabajan con publicidad tradicional. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Con estas recomendaciones son para, netamente para ustedes. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo vamos a hacer para que tanto lo tradicional como lo digital yo pueda llevarlo de la mano? Aquí viene la pregunta del millón. Los que tenemos o trabajamos con empresas donde tenemos publicidad ATL, tenemos un gran reto. Por lo mismo que le acabo de decir, porque el consumidor lo que busca es tener algo más concreto, algo más inmediato. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder mantenerme y no salirme de ese contexto? Bueno, lo primero que debemos de hacer es que si yo le voy a vender a un cliente la publicidad, digamos una valla publicitaria, un movie, una pantalla o una valla interactiva, aquí es donde vienen las estrategias que ustedes van a utilizar. Y una de ellas es saber cómo va a ser y también aprovechar el espacio para también, no solo quedarnos ya con lo tradicional, tratemos ya de ir incursionando en un mundo en el cual de pronto por A, B, X motivo no hemos logrado entrar o no hemos logrado posicionarnos o le hemos tenido de pronto, no es que no hayamos logrado, muchas veces hemos tenido temor si el segmento o el público no va a aceptar, por tanto que hay. Entonces, ustedes que trabajan con medios tradicionales, el reto es enorme porque tienen que mantener primero que nada la venta de las publicaciones que ustedes hacen y posterior a eso, pues, ver de qué manera de la mano llevamos las estrategias como tal digitales. Primero que nada, haga su estrategia para su organización, para su empresa, genérela y luego dentro de esas estrategias que ustedes hagan para mantenerse en el mercado o en el segmento que usted está tratando de posicionarse, entonces, ahí también va implementando estrategias digitales, porque vamos a llegar a un momento y le voy a poner un caso bien marcado y no es con fines políticos, nada por el estilo. Muchos hemos visto noticias de Sonsonate, que en Sonsonate, la alcaldía creo que tiene una contravencional donde no permite contaminación visual. ¿Ustedes saben eso? ¿Conocen de eso? No. En Sonsonate hay una contravencional donde los comercios no pueden tener ni vallas publicitarias, es decir, que toda su publicidad debe de estar pegada a la pared. Ya no se permiten o no les permiten que tengan sus vallas, no hay permisibilidad de vallas interactivas, no hay permisibilidad de MUPI y entre otras cosas. Si no mal recuerdo, creo que a principios de este año, del año pasado, no, a finales del año pasado, les mandaron notificaciones a todos los comercios que tenían que quitar toda la publicidad. Y el que no la quitaba, la alcaldía llegaba y la quitaba. Imagínense para todos estos comercios que estaban acostumbrados a un medio tradicional, ¿cómo ahora se dan a conocer? Claro, claro, se las han ingeniado, ¿para qué les voy a mentir? Se las han ingeniado y han mandado a hacer rótulos pegados a la pared, etcétera. Sí, pero hay que volver a hacer la inversión porque la municipalidad mandó a cortar todos estos y no sé qué hizo con todo ese material. Pero como no es ese el tema, sino que acá el tema es cómo ahora estos comercios hacen publicidad con sus productos, cómo se dan a conocer, cómo hacen para mantener sus ventas. Es ahí donde vienen las diferentes estrategias. Y ojalá esto no lo vayan a replicar en otras municipalidades. Ojalá esto no lo vayan a empezar a replicar en otros contextos. Porque al final, imagínense que las empresas de publicidad que trabajan ATEL son las primeras que van a tener ese declive económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese declive económico? Ya ustedes se imaginarán qué estará pasando, ¿verdad? Puede que haya recorte de personal, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que hacer otras cosas. Entonces, la recomendación para los que trabajamos estos medios, busquemos la manera de también, si no trabajamos pautas digitales, comenzar a venderle a nuestros públicos esas pautas digitales. Esa es una recomendación sana que podemos hacerle a nuestros clientes para que, si eso, pues esperemos que no vaya a suceder, porque, de verdad, esperemos que no vaya a suceder, de cómo nosotros vamos a poder sobrellevar esta situación. Entonces, por eso, la importancia del marketing tradicional y el digital. En el caso de aquellos que son elementos visuales, ¿verdad? Que son estáticos. Pero, por ejemplo, los que son, por ejemplo, auditivos, dígase a radio, dígase, bueno, ya hablamos, los periódicos, los periódicos bien, por ahí decía uno de los compañeros, para las tareas de los niños, ¿ok? Periódicos, las tareas de los niños. Algunos todavía, ¿verdad? Pero son bien, bien específicas y creería yo que solamente se ven en literatura, porque creería que, por ejemplo, para inglés, difícilmente para, bueno, habría que analizar, ¿verdad? Pero, ¿qué probabilidades hay para el compañero? ¿Qué probabilidades hay que todos los días utilicemos periódicos para hacer una tarea? Ok. Ahora los periódicos casi que solo vienen con las ofertas de los supermercados. Casi que siete, ocho páginas de supermercados. Siete, ocho páginas, es correcto. Ahora bien, ¿por qué será que los supermercados, por ejemplo, todavía siguen utilizando medios tradicionales? Por una pequeña, por un pequeño gran detalle. Y es que el segmento de los supermercados es bien variado. Entonces, como probablemente tenga público totalmente digital, como pueda que tenga público totalmente tradicional. No sé si les comentaba el ejemplo de un agroservicio en Etapam que, en su momento, pues, este agroservicio me decía, mire, no entiendo por qué la página o los clientes no llegan por medio de la página, sino que a mí mis clientes me llegan por la radio. Cuando empezamos a hacer el análisis, ¿quién eran sus clientes? No dimos cuenta que la mayoría de ellos eran hombres ya de 50 años en adelante y todos eran agricultores. Y la mayoría de ellos sin saber leer y escribir. Entonces, si yo no sé leer y escribir, alguien me va a decir, pero mire, utiliza bien el teléfono. Sí, porque los hijos, los nietos, les han enseñado cómo utilizarlo para ciertas actividades o tareas, pero que el señor o la señora vaya a agarrar su dispositivo móvil y diga, voy a leer una noticia, voy a buscar una oferta, etcétera. No. Y si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes utilizan aplicaciones de los supermercados para consultar ofertas de productos que existen o que están vigentes? ¿Cuántos? ¿Yo? Uno, pero somos como treinta, dos. En el mejor de los casos, que hubiéramos cinco, sí, pero habíamos treinta. O sea que es un mínimo porcentaje de los que utilizamos las aplicaciones para ver precios. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos irnos directamente al supermercado y ver qué tipo de promociones hay. Muchas gracias. Sí, vamos en la lista. Mucho, y mucho que estamos si no vamos con la lista en mano. Entonces, ya llevamos un presupuesto, ¿verdad? Hola, Zeyra. Ah, ok, ok. Entonces, hay muchísimas, hay muchísimo de qué hablar, jóvenes, en relación a marketing tradicional y convencional, tradicional o convencional, y el digital. Así que, les va a quedar ahí de tarea que hagamos el análisis de cuáles. Jaime, antes que yo continúe. Dígame. Quiero dar, quiero dar las gracias y las disculpas porque, mire, la hora que he venido, un tráfico de locos, pero ahí le venía viendo y escuchando por rato porque, qué tráfico. No, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe que no hay ningún problema. De hecho, pues, si siempre se les pide que estén con su camarita, pero si por A, B, X motivo usted no puede estar con su cámara o con su micrófono, solo notifíquenos. Yo les comento que a mí me gusta que la clase sea bien participativa y a veces sé que quiénes son los que más participan, pero también trato de involucrar a los demás para que esto sea nivelado, ¿verdad? Y no se vaya a sentir que solo a Samuel y a Zayra le dice yo quería participar, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, si usted puede participar, participe. Si no, yo hago dos o tres llamados y usted no puede atender. No se preocupe, no pasa nada. O manda un mensajito y diga, mire, en este momento no puedo. De igual manera, si usted por A, B, motivo, todavía a la hora de la clase va conduciendo, no se le pide que tenga su cámara encendida y tampoco que vaya con audífonos para evitar cualquier percance. así que no se preocupen, no hay ningún problema. Así, rapidito, hoy sí, quiero escucharlas, el aprendizaje de este día. Berito ha estado calladita y Lili. Vaya, Berito y Lili. Albita también, el aprendizaje de este día. Buenas noches. Ya he estado muy calladita, pero he estado prestando atención. Ok, yo lo sé. Bueno, nos hemos enfocado, se ha enfocado más en lo que es la comunicación convencional, ¿verdad? Que, que de hecho, quizás, este, he sido una de las personas que prácticamente he estado viendo, digamos, este, publicidades de esa, en ese, de ese marketing. Entonces, y de hecho, este, estaba recordando, este, un negocio que hizo mi hijo, digamos, así, por, por medio de, 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 de las, de las redes, ¿verdad? Publicó un par de zapatos que no le quedaban. Entonces, la comunicación fue inmediata. ¿Verdad? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder tener, digamos, más acercamiento al cliente y a la parte de eso, a poder dar más, más específicas las características de lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, para mí, o sea, ahorita el marketing digital es el que va, ahorita, como podríamos decirlo, de punta, de punta, y es donde nosotros tenemos que ir, digamos, este, avanzando también a la par de lo que es, los diferentes cambios que se están dando y avances, ¿verdad? Tecnológicos en cuanto a lo que es lo digital. Ok, excelente, gracias. Lili, Liliana. Hola, hola. Hola, le escuchamos. El resumen, el resumen, la de la clase es ver como la diferencia entre el tradicional y el diferente. Estamos viendo ventajas, desventajas, alcances, y que, como, podemos ir migrando, ¿verdad? De a poco, aún con los que trabajamos de manera convencional. Creería que es el resumen de lo que se hubiera. Ok, gracias, Lili, gracias. No se preocupe, que a mí me interesa con dos, tres palabras de lo que se ha aprendido en la clase, para mí es fabuloso. Ahora sí, Albita. Estamos esperando, Albita. No le escuchamos. No le escuchamos, Albita. Hola, Albita. No, no le escuchamos. Solo sé que está diciendo me escuchan porque le leí los labios. Ok, bueno, si no, no se preocupe. Salvador. Ok, no se preocupe, Albita. Creo que tiene problemas con su micrófono. Mientras lo soluciona, si puede, no participa. Si no, no se preocupe. Salvador, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, aquí estoy. Hola, cuéntenos el resumen. Pues, eh, tengo tanto que decir, pero no encuentro las palabras indicadas. Dígalo como le salga del corazoncito, Salvador. Sí, no, cada noche voy aprendiendo que, como lo dije, no sé si en la primera o segunda noche, de que hay formas para nosotros dar, el que está emprendiendo o tiene su negocio, hay formas para poder expresarse y llegar al cliente indicado. porque es, no estoy, no es lo mismo anunciar algo así, como el buen salvadoreño a lo que caiga, como hacer algo bien llamativo directamente al cliente que nosotros queremos llegar. pues eso es lo que voy aprendiendo ahorita. Excelente, bueno, hay muchísimo, muchísimo que aprender. Samuelito, no sé si quería agregar algo. Que ha estado bien calladito Samuelito. No, 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 dejando, dejando. No, no, es, no, miren, desde mi perspectiva el tema del marketing tradicional y el digital son complementarios. Si bien es cierto, dependiendo del rubro de cada empresa, lo voy a ver en macro, tengo que hacer marketing digital, pero también tengo que hacer en el punto de venta el anuncio de mis, de mis productos o de mis servicios, porque mucha gente ni tiene las redes ni lee los periódicos ni ve la radio, sino que el que llega al punto de venta le interesa qué es lo que estoy comercializando. Entonces, tienen que ser complementarios. Igual tengo que hacer la inversión en POP, tengo que hacer la inversión en unos MUPIs, tengo que hacer la inversión en, no me quieren muy, muy, muy arriba, en unos afiches tamaño tabloide de folcote para que dure un poco más y los pegamos en la pared, pero eso es una inversión que tiene que ser complementaria al de las redes sociales. En el tema de las vallas, en el tema de las pantallas, en el tema de todo el outdoor, es necesario para crear el top of mind y que estemos dentro de la mente de los diez mil que nos vieron de los un millón que pasan ahí. Entonces, nos vamos volviendo gota a gota y entonces ya, ah, y esto qué es, ah, entonces ya me meto a las redes a verificar. Entonces, tiene que ser complementario los dos, los dos tipos de marketing. Así es, así es. Como les decía en su momento, va a depender también de qué condiciones tenemos en nuestra organización y si estamos solo con lo tradicional, tenemos que ir saliendo ya de lo tradicional y también incorporar lo digital porque sí es necesario y le voy a decir algo y yo sé que de pronto pueda que no venga el caso, pero sí es necesario que lo tengamos bien en consideración. El hecho de que las tendencias tecnológicas están a la vanguardia, están a la orden del día, no las dejemos pasar desapercibidas. Si nosotros nos estancamos en lo que tenemos o en lo que estamos, vamos a llegar a un momento donde probablemente es que es o 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